Bueno, José, a ver, me gustó mucho, creo que es una gran película, muy buenos personajes, gran fotografía, me gustaron mucho esos, yo sí creo que son flash forward, en el sentido estricto de la palabra, porque son unos flashazos que te cuentan lo que va a suceder o fragmentan pistas de lo que va a suceder a lo largo de la película y al final de la película. Y me gustó mucho este personaje que en un momento roba un reloj, pero yo creo que se lo roba a otro personaje que aunque le roben el reloj, siempre va a llegar a tiempo. Muy bien, muchas gracias, no nos dejas así. Como que nos vayamos y solo él. Ya nos dejas en un fin de programa súper anticlimático. Bueno, muchísimas gracias, Hernández. Gracias. Gracias.